Nos seguimos con el capítulo, se cortó, descubrió la mentira, la Elena, que le mentió a Drake y quedó la cagada, entonces se sintió la weona, y al parecer se enojó mucho, pero después le echó a la pichula y se va a calmar, weón. Otra vez, sabía que reaccionarías así, ¿cómo reaccionarías tú? Me mentiste, por semanas, si te hubiesen matado, posiblemente nunca me habría enterado, y ahora tienes un hermano, ¿quién eres? Vamos, soy yo, me conoces, esta vez es diferente, tengo que salvarlo, ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación, si ya terminaste de mentirme entonces deberías dejar de mentirte. No, no llores Elena, espera, espera. Lo que yo puedo hacer es que, ¿qué pasa? ¡Eh, qué haces! ¡Ve tras ella! No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Zaza. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como ocultarla en algún sitio. Ha estado en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a libertad. ¿Irían sin mil? Bah, los dos terminarían bien. Sí. Chico, he estado en esto durante mucho tiempo. Creo que podría ayudar... ¿Qué quieres hacer de ayuda, Salivan? Ve a ver cómo está ella. Lo que tú digas. Te he puesto a huevones. Enreiga. Te he puesto a huevonado. ¿Qué quieres que te haga? Necesitan que te guste. Estoy viendo. Me empaca tus maligas. Te estoy dando de mucha autoridad, güey. Te quedo como que tú, el Salvador Culiar, el mundo así. Que en realidad lo es, güey. Si es el puto crack, güey. Pero se están yendo luego por la casa, güey. Está bueno, no juega, panchismo. 12, en alta mar. ¿Mandó pa' la casa a Sully? Que concha sumare, con Sully del puto amo, güey del juego, concha sumare. Güey, poné tan culiao. Te pusiste huevón ya, Drey, güey. Con tanto correr y estar al borde de la muerte, no nos tomamos un momento para parar y apreciar lo lejos que llegamos. Segfarbismagma. Segfarbismagma. Sí. Escucha, hermano. Ella lo va a superar. Volviendo con un tesoro así, cualquiera lo haría. No lo sé. Me parece que... hice esto demasiadas veces. Yo me lo imaginaba... más grande. Pues sin duda estamos en el parco. No, no. Vamos pa' allá. Tenemos que ir para la isla, creo. Y aquí va que es la cagada. Esto fue lo que fue a su principio, creo. Creo. Seguro. Bueno, tal vez Libertalia es más una pequeña, luchosa tallera. Sí, quizás sea una casa en el Arda. ¿En calle? Sí, quizás Avery gastó toda su fortuna en esta cacería del tesoro y se quedó sin dinero para construir Libertalia. Sí. Y si realmente se quedó sin dinero, entonces será mejor buscar un esconducto. No me hace mal po' un weón. ¿Sabes? Más allá de esta locura de la cacería del tesoro, Avery tenía razón. Sí. Vamos, vamos. Vamos a ver este. Me parece bien. Una cuea. Este es como el culo de tu madre, así. Así de grande el culo de tu mamá. Toma bien el culo así. Alguien le habla, perdón. Alguien le habla. ¿Qué es esto? Voy a leer Ya, chao Si quiero leer, me leo un libro No me voy a leer en un juego No me voy a leer ¿Eso no hay nada más aquí? Bueno, es falta, bueno Si tengo que volver Mejor tengo que subir A ver, creo que esta Ahí, espérate Creo que por aquí puedo subir Una ventera A ver si voy a subir por ahí Pensé que voy a subir por ahí, pero no Bueno, vámonos Vamos, vamos Muy bien hermanito, hagámoslo Perdón, disculpa No, vamos Vamos, come on No sé dónde hay que ir Pero yo me lo voy a jugar Por allá Es una sensación Finalmente estamos al borde De un gran descubrimiento Y estoy Estoy emocionado Y aterrado ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No Voy a ir por algo Vamos a investigar por aquí Se va el rey de la De la exploración Me encanta explorar Todos los mapas Lo que es mentira Me carga Un tesoro Va a subir para acá Por un tesoro Cuánto se lo ha encontrado Como cinco No, chao Vamos a lo que tenemos que hacer Dejamos de guayar Este hueón Maneja de todo Vamos Vamos Uh, esto es como el morro de Arica De una guada que está en Arica Para lo que viene en Chile Que cachen Uff Es una guada así En Arica No, no lo mismo ¿Será por aquí o no? Neychan, arriba Bueno, eso definitivamente Es hecho por el hombre No, no Hecho por piratas No Me piqueo en la tierra Tratemos de subir a la torre Sí Estoy pensando en cómo subir Pensando en ti Me pasó las mañanas Me pasó la vida Aferrado al mar Pensando en ti Aquí estoy cantando Vaya, vaya ¿Cierto? Estoy pensando en cómo subir Allí arriba Piensa, Seba Piensa Voy a hacer el juego Me la hace la más difícil One Me la hace la más difícil Dos No, no era tan difícil Estoy puro guayando Yo Vaya Venga Venga Por acá No voy a irse por ahí Voy a ir saltando No No puedo ir por ahí Pero esto no es barro O si es barro también Puta la wea No se puede ir por ahí Me cago en la puta Me cago en tu mamita De la felpudita Vamos a ir por las roquitas Por las roquitas Me cago en tu mamita No pep ¿Cómo subo ya la agua? No A ver, a ver Es que hay otra parte Por acá Por aquí Por aquí Otra Otra Entradita Otra parte Donde se puede pasar Me la juego No se puede pasar Lo veo ¿Cómo llevo esta agua aquí, Juan? Estoy pesando Pues sí, tengo que ir para allá, Juan Estoy pesando aquí, a lo mejor Si me subo aquí A lo mejor puedo hacerlo como columpio para allá No Vámonos Tengo que ir para arriba, Juan Solo que no sé cómo subir, Juan Es el problema, Juan, compitas, compitas Yo quiero ir para allá Pero no sé cómo subir Ah, le voy a chupar en el pico, Juan No, no tenemos que hacer, Juan Dejemos de weyar, Juan Vamos a los que tenemos que hacer Y dejemos de weyar No Ah, mierda Vamos a los que tenemos que hacer 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 Vamos a los que tenemos que hacer